Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video 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 Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Por mi burrito sabandero voy camino de Belén Por mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apurate mi borrito que ya vamos a llegar Apurate mi borrito vamos a ver a Jesús Con mi cuadrico voy cantando mi borrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven Voy camino de Belén Conmigo grito un sabanero Voy camino de Belén Toqui 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 toquita Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén, hay estrellas sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y aquí solo hay calor Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño que ha nacido ya La Virgen de San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Nos reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque la triste serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rom-Pom-Pom El camino que lleva Adelaide Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde surón Rom-Pom-Pom, Rom-Pom-Pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom-Pom-Pom-Pom, Rom-Pom-Pom En tu honor vente al portal tocaré Con mi tambor Así Rom-Pom-Pom-Pom-Pom Rom-Pom-Pom-Pom Rompompon, rompopompon Rompompon, rompopompon El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Si un rompo acento es un canto de amor Rompompon, rompopompon Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Rompompon, rompopompon Rompompon, rompompon Rompompon, rompopompon Rompompon, rompompon Rompompon, rompompon Rompompon, rompompon Rompompompon Rompompon, rompompon Rompompon, rompompon La Virgen María Rompompon, rompon La Virgen María Adocente, le comió la paja al inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a verle y veremos todos al Dios del amor. Vamos, 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 vamos a verle y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del amor. Con el perfume del alma y los soberanjes del adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen María. San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la pura. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Belén, y veremos todos al Dios del alma y los soberanjes de la adoración. Belén, y veremos todos al Dios del alma y los soberanjes de la adoración. Belén, y veremos todos al Dios del alma y los soberanjes de la adoración. Gracias por ver el video. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy, and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Oh, muere el niño Jesús! ¡El rey de los reyes ha nacido ya! ¡Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un mil de portales! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡La Virgen bendita cuidándole está! ¡De rodillas todos vamosle a adorar! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Que el 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 reyes ha nac Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.